Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo. Volvemos al Genji para continuar con la historia y vamos a pasar al cuarto capítulo de este gameplay. En el capítulo anterior descubrimos que la gente de esta zona ha sido secuestrada y pues tenemos que ir a rescatarlos tarde o temprano. Primero vamos a salir de esta zona que hace que nos teleportemos al monasterio Tamayoririto. Así que vamos a ver qué es lo que viene ahora, me imagino que es una cinemática. Es verdad que la bestia esta tenía una pietra de estas. Si recuerdo bien esta cinemática la van a reciclar unas cuantas veces durante el juego. Ahora tenemos tres medidores de Amahandane. Bien, perfecto. Se me había olvidado completamente que la hija de este hombre había sido secuestrada también. De hecho salía en la cinemática del capítulo anterior. Vamos a hablar con esta, a ver si dice algo. ¿Quieres guardar la partida? Venga, vale. Vamos a guardar la partida en un tercer ahí. Bueno, en un cuarto, en una cuarta ranura. Perfecto, perfecto. Cuidado con los samuráis Heishi de Gojo. El destino de Minazuru depende de ello. Vale, bien. Pues vamos a ir a rescatar a Minazuru. O sea, tenemos que volver a la zona de Gojo. Esto no va a ser demasiado complicado. Esta piedra no sé si va a volver a hablar en algún momento. Creo que sí, pero no estoy del todo seguro. En fin, vámonos a Gojo. Ostras, la música se ha puesto intensa. Se nota que es un momento clave para la historia. Hmm. Supongo que esto significa que puedo ir cambiando de... Ostras, no, vale. Directamente empiezo con... Con Yoshitsune. Pensaba que iba a ir cambiando de personaje poco a poco. Toma. Toma. Jeje. Toma. Ahora por este. Y toma. Bien. El pájaro. Valia Kamui. Estamos en una zona en la cual el emulador también hace que... Que la pantalla tiemble un poco. Pero bueno. ¡Uh! La flor. Jeje. A ver, a ver. Vamos a seguir peleando contra enemigos. Veo que este no tiene... Tiene solamente un medidor de estos de Amahakane. Qué curioso. A ver. Toma, toma. Toma. Jeje. A ver, a ver. Ay, maldita sea. A ver, a ver. Vamos a darle a unos cuantos a la vez. Vaya, solo le he dado a uno. No pasa nada. Sí, recuerdo bien. Yoshitsune no tenía ataques cargados como Benkei. No tiene ataques cargados. Bueno, no pasa nada. A ver, a ver. ¿En serio me acabo de cargar a cuatro de golpe? Bien, he subido de nivel. Perfecto. Vale, ahora están estos dos aquí. Toma, 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 toma. Y toma. A ver, a ver ahora por este. ¡Uh! Bien, este se ha muerto. Este está aturdido. Perfecto. A ver, a ver. ¡Ostras! Vale, voy utilizando los dos personajes. ¿Durante esta misión? No es la primera vez que se carga unos cuantos de estos. Justo en este sitio, precisamente. A ver. A ver, a ver. ¿Cuál es el primero en atacarme? Este. Toma. Y toma. Y toma. Siguiente. ¡Ostras! Se ha petado un poco el emulador durante un segundo. Ahí me había asustado. ¡Uh! La luna. ¿En serio me atacan mientras estoy en la minicinemática esta? ¡Ostras! Son fáciles de matar, sinceramente. Son demasiado fáciles, incluso diría. ¡Uh! ¡Jeje! A ver, a ver. Ahora por estos. A ver a cuántos me puedo cargar de golpe. Bueno, tendría que estar apuntando para el otro lado para... Para hacer el máximo daño posible. Pero bueno. Toma. Toma. Y toma. La verdad es que tengo un montón de vida ahora que me doy cuenta. Tengo un montón de vida y casi no me quitan nada. Así que bueno. No creo que esta pelea vaya a ser demasiado difícil. Toma. Toma. Y toma. De momento esto parece... Parece más un Samurai Warriors que... Que el Genji, sinceramente. Con la cantidad de enemigos que voy matando de... En pocos golpes. A ver. A ver cuántos me puedo cargar con esto. ¡Uh! ¡Ja! ¡Uh! Ahora por este. Todavía quedaba uno por vencer. Pero bueno. Parece que... Que el este solo cuenta una cierta cantidad de enemigos. A ver. Bien. Estos son un poquito más fuertes, si recuerdo bien. Tampoco van a ser demasiado difíciles. ¡Uh! ¡Dios mío! ¡Qué bestia ha sido esto! Todavía hay dos que quedan con... Que siguen con vida. A ver. Toma. Toma. Y vale. Este se ha muerto. ¡Ostras! Lo he lanzado al agua. Vale. Bien. Eso está hecho. Ahora mismo se han quedado en el área de aquí. ¡Vale! 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 Vale. Otra vez me toca controlar a Benkei. Vale. Me parece bien. A ver, a ver, ¿qué puedo hacer contra estos? ¡Toma! A ver, a ver Vale, bien, queda este con vida ¡Bien! Eso está hecho Esto ha sido muy fácil Este es un poco gordo, sin embargo Vale, vamos a ver si puedo contra este A ver, a ver Parece que esto le ha cabreado ¡Ostras! Es rápido, es rápido A ver, vamos a volver a intentarlo Por suerte tengo tres intentos ahora mismo ¡Ja, ja! Bien Y sigue vivo Manga armada Manga de una armadura para pedidos especiales ¡Ostras! He conseguido... Vale Hice bien en pararle con el este A ver Esto no ha funcionado ¡Uh! Vaya, pega fuerte ¡Ostras! Es más grande que yo Pero eso sí Una vez le quitas la armadura No es tan... No es tan impresionante ¡Ostras! Que son arqueros No sé si puedo parar sus flechas Ahora que lo pienso A ver A lo mejor podría Pero tendría que ser más rápido A ver, vamos a probar Estando un poco más alejados No funciona ¡Ostras! Ahora que lo veo Yoshitsune no tiene tanta vida Como Benkei Tiene bastante menos De hecho, a ver Tampoco es que sean una gran amenaza Estos... Estos bichos A ver, a ver ¡Bichos! Son samuráis Pero bueno La verdad es que Recuerdo que cuando era niño No estaba del todo seguro Que los Heishis eran humanos Porque llevaban esta... Estas máscaras Y no conocía muy bien Esto de las máscaras de samurái ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Jeje! Y ahora por este ¡Perfecto! Bien ¡Uh! Esto parece... No sé si es un objeto utilizable Espero que no No parece ser un objeto utilizable Entonces Será un... Será algo de lo que me puedo equipar Sí, me puedo equipar con esto ¡Perfecto! Ah, me quita ataque Pero me da más defensa Bueno, no pasa nada Me lo voy a poner aún así Más defensa no viene mal Teniendo en cuenta que Yoshitsune no es que... No es que tenga mucha... A ver Vamos a... Vamos a también mejorar a Yoshitsune con esto Esto se lo tengo todo De nivel 1 Vamos a mejorar esto A ver Vamos a incrementar ahora el ataque ¡Perfecto! Y no sé si hay algo que puedo hacer desde aquí O se supone que tengo que ir por otra zona Vale, tengo que ir por aquí Esta zona no tiembla tanto Por lo que veo Al menos no tanto como... Como la zona del mercado ¡Ostras! Este es fuerte Este es fuerte Encima tiene una lanza No es como el de antes que tenía una espada ¡Uh! Vaya A ver, a ver Buen intento Pero no Ahí Bien Al menos tengo esto ahora Pero si recuerdo bien Ahora venía un jefe Así que Más me vale No gastar el... No gastar el... El Kamui ahora mismo A ver Toma 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 Jeje Tendría que aprender a yo también utilizar la guardia Iba a llamar refuerzos No le ha salido muy bien la jugada A ver, a ver Le tiene que quedar poco ya Oh vaya Oh vaya Ha traído los colegas Vale No me esperaba que iba a... Que iba a traer refuerzos Jeje Buen intento Pero... Ay Jeje Nada Toma, toma Oh Bien He parado su golpe He tenido suerte aquí Vale Aquí hay un poco de vida A ver si puedo recuperarlo Bien Perfecto He recuperado toda la vida Lástima que esta zona tiembla tanto con el emulador Bien, puedo guardar partida aquí A ver Aquí puedes guardar partida o abandonar ¿Qué quieres hacer? Guardar combate A ver Comprobando Vale, vale A ver Vamos a guardar aquí Perfecto Pues ya que estoy con Yoshitsune Voy a continuar con él La puerta se abre Perfecto No tengo que hacer ningún tipo de acertijo Y aquí la pantalla no tiembla Menos mal Y sigo pudiendo pelear Así que me imagino que habrán enemigos en estas cuevas Uh vaya Y también hay fuego No sé por qué Pero esto me recuerda a las cuevas del Skyrim Las mazmorras con los draugers estos A ver, a ver Bien Aquí no hay nada Esto No puedo seguir por aquí Con esta valla de madera bloqueando el camino En principio Yoshitsune podría saltar por encima Pero bueno, vamos a ignorar esto Veo que tiene que haber un cristal de Amahagare por aquí cerca A ver A ver A ver qué podéis hacer Uh Dos en uno Bien Pues no podía hacer gran cosa, sinceramente A ver Vale, aquí hay objetos que dan vida ¿Esto se puede abrir o no? La puerta tiene un sello especial Distinguido por la palabra obsidiana Vale, tengo que encontrar entonces un jefe o algo, ¿no? Uh Vale Casi me tiro a las llamas Esto es el otro lado de la barrera esta, ¿no? No, no lo es En fin, al menos he conseguido una cosa de estas Esto está bien Hmm Vale, creo que he encontrado las jaulas A ver, a ver Uh, te mueres Uh, también te mueres Y tú también Jeje, bien Flor Perfecto Vale, estos no eran todos los enemigos que habían Veo que hay unos cuantos más Vaya, le está resultado muy fácil cargármelos Hmm Eh, no hay nadie dentro La puerta parece deteriorada Pero no tengo fuerza para abrirla Me imagino que entonces si eliges a Benkei Sí que podrías abrir la La puerta esta Pero bueno, ahora mismo no tengo a Benkei Tendría que haberlo elegido en lugar de Yoshitsune Pero bueno, no pasa nada A estas alturas ¿Qué más da? Eh, a ver Vale, unos cuantos enemigos Qué sorpresa Ay, no me esperaba que me diese A ver, vamos a ver qué puedo hacer contra estos tres Me imagino que atacarán primero estos Sí Uh, bien Vaya, no me lo he cargado de un solo golpe Estos cuestan un poquito más por lo que veo A ver, a ver Bien Tampoco ha durado mucho, sinceramente Ey, cofre Vale Y lo de cuentas de Obsidian Abre la puerta de la De la prisión Perfecto Lo de ahí dentro Parece que la puerta está deteriorada Me imagino que habrá algún objeto O algo que puedo recoger ahí dentro Si no, no me daría ningún incentivo Para elegir un personaje en específico Para abrir esta puerta Estoy por vol- Por volver hacia atrás Lo que pasa es que si vuelvo hacia atrás No sé si Uh, vaya Vaya Si vuelvo hacia Eh, perdona Si vuelvo hacia atrás No sé si Oh, vaya Ahí están los enemigos Si vuelvo hacia atrás No sé si los enemigos Volverán a aparecer o no Tengo Tengo una duda con esto A ver Uh Bien A ver, a ver Vamos a Vamos atacándole en bucle No voy a dejarle que se Que me ataque la B Bien Eso está hecho Ostras Aún así han podido venir dos enemigos más Bueno, no pasa nada Ay Me ha conseguido dar Creo que tengo bastantes objetos de curación Sin embargo Vale, bien Encima ha recuperado casi toda la vida Has usado el rosario de obsidiana Para romper el sello Perfecto Ahí está Vaya Vaya Esta vez tiene un cristal de estos Por lo que veo Ahora tiene poderes de rayo A ver, a ver Ahí Uh A ver Creo que Ostras Es rápido Es rápido Pero creo que si Si le consigo Quitar el escudo este Eh Podré Podré crear más armas Así que vamos a Vamos a intentarlo Ostras A ver, a ver Oh Vaya Es rápido Es rápido Eso es lo malo Lo único malo es que es muy rápido Así que Creo que solo le tengo que dar una vez Eso es lo bueno A ver, a ver Uh, uh, uh Ah Bien Ostras No quiero estar repitiendo la pelea 80 veces como en el capítulo anterior Así que espero que esta vez salga bien A ver Vale No Maldita sea No me ha salido Me estoy dejando con la vida en rojo Porque sé que Se te va subiendo un poquito el medidor Sin hacer nada Cuando haces esto Aunque bueno Quizás debería Algunas intentar curarme o algo Hmm A ver Voy a curarme un poco Creo que me hace falta Eh Raiz Kurama Esto da solamente 80 Vamos a ponerle La hierba tengo esta Bien Tampoco necesito curarme del todo Uh, uh Ostras Me quita un poco de vida A pesar de que estoy parando sus golpes A ver, a ver Vamos a ver que puedo hacer ahora Bien Hmm No ha sido Lo bastante bueno como para quitarle la La esta A ver Vamos a volver a intentarlo A lo mejor tengo que darle dos veces No sé si esto Pasaba con algunos jefes o no Pero bueno Por si acaso vamos a mirarlo A ver, a ver Uh Vaya Le he dado ya dos veces Y no ha pasado nada Ostras Que le puedo dar dos veces seguidas Con el Kamui Vale, no me había dado cuenta A ver Pues nada Vamos a volver a recargar esto Ostras 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 A ver Jeje Buen intento Pero no A ver, a ver Uh Ja Ja Ah Ahora que lo pienso Me es raro que no haya más juegos De ese estilo Hoy en día A ver, a ver Bien Lo tengo Lo tengo Las dos veces Bien Ahora sí que le he quitado esto Vale Noob Guante No sé qué significará N-U-C Sinceramente Otro trozo de guantelete Shoki Para pedidos especiales Perfecto Ostras Ahora se Creo que ahora se vuelve más fuerte No estoy del todo seguro Sin embargo Vamos a curarnos un poco Que hace falta Esto me da Casi toda la vida de golpe Ja ja Buen intento Pero no, he podido parar este golpe No sé con qué me está parando Mis ataques Teniendo en cuenta Que acabo de estruzar Su guantelete Que le servía de escudo Pero bueno Tampoco voy a hacer Demasiadas preguntas Uh Vaya Hace daño aún así Oye ahora Me imagino que le haré Bastante más daño Con el este ¿No? Au Vaya Creo que fue un mal momento Para utilizar el El poder este Del Del Kamui A ver Toma 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 Uh Vale Bien Parece que se puede esquivar esto Con un salto Perfecto Uh Casi me da A ver A ver Toma Toma Bien A ver A ver Vamos a utilizar esto Ah Maldita sea He atacado demasiado pronto Eso no es bueno A ver Toma 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 Uh Vaya Me ha dejado bastante poca vida Me ha dejado bastante poca vida Vamos a volver a curarnos A ver No debería Depender tanto de los objetos Sinceramente Pero bueno Eso es algo que acabo haciendo Siempre en todos los juegos Jeje A ver Toma 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 Vale Le queda poquito ya Au Bien A ver Ostras Está muy cerca como para Vale Ahora Ah Dios mío Es que Tienes menos de un segundo De ventana de tiempo Para Para parar su ataque No es No es especialmente fácil Que Que diga yo A ver A ver Aún así Le queda poquito Le queda poquito de vida Ostras Vale Me puede seguir dando Ahí Vale Parece que me tengo que alejar un poco Cuando hace esto Bien Perfecto Al menos Al menos me lo he cargado Amahagare de Eso no pinta bien No me ha dado tiempo A ver como se llamaba Su Amahagare Pero bueno No pasa nada Ostras Ostras Dios mío Dios mío Cuánto píxel Gracias ¿Vesz hogy Lestás Qu redundant Lestás Un Kiyomori Tu Uy 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 ¿No? ¿No? ¡Ahora! 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 ¡Ah! Hmm... Al menos hemos recatado a la... a la niña esta... ... ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ah! 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 Vale, eso es lo que digo de la cinemática reciclada una y otra vez Cada vez que consigamos una nueva va a salir esta cinemática Vale, bien, volvemos a estar por aquí de día encima Vamos a guardar partida Por favor, debes huir a... Ostras, no voy a conseguir pronunciar esto bien Hiraizumai Bien, de momento, de momento, entenderlo Allí os prepararéis para combatir a los Heishi Tenéis caballos listos en el mercado Id delante, nos reuniremos luego ¿Quieres guardar la partida? Sí Vamos a guardar partida A ver, la vamos a guardar aquí Y nada, creo que voy a dejar el vídeo ahí Espero que os haya parecido entretenido Espero que os haya gustado 22 minutos me parece una duración razonable para un vídeo Así que bueno, si os ha gustado pues Dadle a like, suscribiros, compartid Y nos vemos en el próximo vídeo, sea cuando sea Chao, gente Frodo Padre Adiós Padre Adiós